Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atragante el caramelo muerto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón de la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé el nombre de tu gato Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Sin feliz de haber perdido la pelea Y tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón de la maleta Oh, adiós, me voy y no puedo más Oh, qué bien te has sentido Lo mejor que me ha pasado es despedirte Mi poder es despedirte hoy Que yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón de la maleta Y yo me llevo el corazón de la maleta Muchas gracias